¿Qué es el módulo 1? En este módulo sí que vamos a ver que hay una serie de elementos comunes que nos van a permitir ser intérpretes y trasladar nuestros saberes de construcción de la didáctica que ya poseemos a este nuevo entorno al que nos enfrentamos ahora mismo. Para eso nos acompañan las pedagogías feministas que nos advierten sobre la importancia del contexto y esa mirada ya estamos poniéndola, ¿vale? Y además nos avisan de la importancia de construir colectivamente conocimiento y eso ya hemos visto que la metodología online es algo inherente. Entonces, bueno, en este módulo les comparto mis saberes que he ido yo cosechando para la metodología en entornos online y segurísima estoy de que entre todas los vamos a amplificar. Vamos a ello. Para afianzar los contenidos que queremos trabajar en este módulo, lo hemos estructurado en torno a cinco preguntas reguladoras. La primera es qué queremos conseguir. Es decir, la primera pregunta a la que vamos a darle respuesta para proyectar nuestro curso es al objetivo. O sea, qué quiero conseguir yo con mi curso y ahí definimos el objetivo. Primer paralelismo con la formación presencial. Eso lo hacemos siempre todo el rato. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente depende bastante de nosotras ese alcanzar el objetivo porque en el momento en el que metemos el cuerpo, en los talleres, en las formaciones presenciales, nosotras vamos haciendo una especie de evaluación inmediata de si el grupo está aceptando nuestras dinámicas o nuestras propuestas y hay una cierta capacidad de espontaneidad o improvisación que nos ayuda. En el medio online no contamos con eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para sustituir? Definir un objetivo del curso muy, muy concreto que además le vamos a trasladar a nuestro alumnado al comienzo del curso. Ese objetivo irá acompañado de una hoja de ruta en la que vamos a describir además los contenidos a trabajar y los módulos por los que vamos a ir pasando. Pero eso lo vamos a ver en profundidad a continuación. La segunda cosa a la que vamos a dar respuesta para continuar proyectando nuestro curso es a quién va dirigido. Esto es la adaptación curricular de toda la vida. Cuando sabemos a quién va dirigida nuestra formación, tenemos muchas más probabilidades de acertar en las propuestas que hagamos para alcanzar nuestro objetivo pedagógico. Entonces, siempre que lo sepamos, vamos a elegir los medios más adecuados. Esto vuelve a ser otra gran coincidencia con la formación presencial. ¿Qué es lo que sucede en los entornos online? Pues que los recursos son de otras características y tenemos que adecuarlos también en su usabilidad. Así son personas más jóvenes, jóvenes de tipo A, les hemos venido a llamar. Las personas que tienen hasta 25 años, o bueno, incluso unos poquitos más, hasta 30. Las personas que ya tenemos más, que seríamos jóvenes de tipo B. Porque nuestra alfabetización digital y nuestro gusto también por las cosas que nos encontramos en el entorno digital difieren. Tengamos eso en cuenta. Por otro lado, existen también unos estándares que vamos a preparar para cuando no sepamos el público que nos vamos a encontrar al otro lado. Esos estándares pasan por un mínimo de un manual, un vídeo explicativo de ese manual y un cuestionario de autoevaluación. Llegamos ahora al ecuador de las preguntas que debemos contestar para continuar impulsando nuestro proyecto de formación online. Nuestra tercera pregunta es ¿con qué queremos alcanzar nuestro objetivo? Hemos definido un objetivo pedagógico y sabemos a quién vamos a dirigir nuestra formación. Ahora debemos elegir los contenidos concretos a abordar, parcelarlos y repartirlos en módulos, porque no lo podemos aprender todo a la vez, y elegir qué recursos concretos vamos a usar dentro de cada módulo para alcanzar nuestros contenidos. Hace que nosotras trabajamos desde el método socio-afectivo y eso nos lo vamos a llevar en la medida de lo posible, porque además casa muy bien este entorno online. ¿Cómo hacemos para llevarnos al entorno online? Esto puede usar toda una serie de recursos que también nos ofrecen estas plataformas, como la dinamización de foros, donde, aunque no nos conectamos a tiempo real, sí que al final tienen un uso bastante parecido al que podemos hacer en las redes sociales. Vamos comentando a destiempo acerca de una serie de temáticas de interés. Relevante siempre, por supuesto, para el tema que estemos trabajando. Nosotras, como facilitadoras, lanzaremos preguntas reguladoras a esos foros para dinamizarlos, pero, por supuesto, también invitaremos a nuestro alumnado a que lo haga, porque recordemos que estamos construyendo conocimiento colectivo. Otras herramientas serían las videoconferencias, que todas estamos hechas unas expertísimas ya después de este confinamiento, que hemos vivido por el COVID, en el uso de plataformas para hacer videoconferencias, que nos permiten una comunicación a tiempo real. Por último, pero no por eso menos importante, debemos pensar siempre en ofrecer juegos y recursos. La concreción de esto lo veremos en los módulos posteriores, ¿vale? Pero en este módulo les invito sobre todo a bichear. Existen muchas plataformas en donde no solamente podemos crear nuestros propios juegos, que eso es importante, sino podemos compartirlos y, lo mejor de todo, podemos usar otros que ya están creados. Y de la misma manera que cuando hacemos formación presencial, no lo creamos al 100% absolutamente todos nosotras, es decir, usamos recursos como, por ejemplo, vídeos que ya ha hecho otra gente, en la formación online eso podemos hacerlo también. Añadir que desde un enfoque de cuidados, nuestra dinamización, especialmente a través de los foros, es clave para conseguir que las personas participantes, estando cada una en su casa, se sientan parte de un todo. Como ya tenemos el objetivo que queremos conseguir, tenemos nuestro grupo destinatario y tenemos además los contenidos elegidos y los módulos o parcelas, como los vamos a secuenciar, y los recursos que nos gustaría utilizar para trasladar cada uno de esos, nos enfrentamos ahora a la cuarta pregunta. ¿En cuánto tiempo vamos a conseguirlo? Aquí volvemos a tener otro paralelismo fantástico con el mundo presencial, que es esa tensión que hay entre el tiempo que disponemos para ejecutar la acción pedagógica, el número de personas, en este caso, al que nos dirigimos, y la cantidad de actividades o dinámicas que llevamos en la red cámara para alcanzarlo. En el mundo online no va a pasar exactamente lo mismo, solo que el cálculo de tiempo lo hacemos de forma diversa. Es importante que no pensemos que las personas van a poder dedicar más de 10 horas semanales exclusivas a esto. Pensemos que estamos solas delante de nuestros equipos. Además, debemos ser lo más realistas posible en el uso de esos recursos, estableciendo y diferenciando los que serán obligatorios de los que serán complementarios o secundarios. El cálculo de tiempo mínimo de dedicación lo haremos pensando siempre en los recursos obligatorios. Todo lo demás será un extra que aquellas personas que, por el motivo que sea, les interese más el tema o tengan mayor disponibilidad de tiempo, aprovecharán para profundizar. La organización de tiempo debe ser lo más realista y orgánica posible. Cuando digo orgánica, me estoy refiriendo a que intentemos no poner fechas imposibles, como del 3 al 14, sino que o bien organicemos módulos por semanas o bien lo organicemos en base al calendario, con fechas lo más habituales posibles y fáciles de recordar, sobre todo. Toda esta información del tiempo estimado de dedicación y la secuencia modular debemos incluirla en la hoja de ruta que mencionábamos al principio para dar al alumnado desde el minuto 1 que comienza la formación. Esto es súper importante, no nos olvidemos. Y llegamos al tramo final de nuestro proyecto con la quinta pregunta. ¿Cómo sabemos si estamos consiguiendo el objetivo pedagógico este que nos habíamos marcado con la primera pregunta? Bien, haremos uso, por un lado, de los mismos recursos que ya estamos usando para dinamizar el curso, como son el foro y las videoconferencias. A través de estos recursos, nosotras podemos detectar el grado de participación de la gente, incluso nos puede permitir ver quiénes son aquellas personas más motivadas. Como hemos visto en el módulo 1, nosotras en las plataformas online podemos ver en la trastienda los tiempos y permanencia de conexión de nuestro alumnado en la plataforma. Eso, combinado con la participación en los foros y viendo si acuden o no a las videoconferencias que convoquemos, nos puede dar una idea de cómo funciona el grupo y prestar atención y dar un seguimiento adecuado a las personas. Otro de los aspectos importantes del seguimiento tiene que ver con saber si nuestro alumnado está asimilando los contenidos o solamente está participando por participar. Para eso, tenemos otros instrumentos. Ya hemos hablado varias veces de este test de autoevaluación que nos sirve para motivarnos, pero que también nos sirve para captar los conceptos básicos del tema y a su vez también podemos elegir poner algunas tareitas pequeñas. Una vez entregada esta tarea final, damos por superado el módulo y podemos pasar al siguiente. Se trata no tanto de que se haga un trabajo muy profundo y con mucha enjundia, sino de que cada persona participante pueda aplicar en algo práctico y que tenga que ver con su propia experiencia los contenidos aprendidos en cada módulo. Para valorar el curso al final, sí que propondremos un trabajo final que casi siempre es coherente con lo que se está estudiando. Además, y esta sería la tercera patita de este seguimiento que da respuesta a esta quinta pregunta, tendríamos esa evaluación final general y de calidad, que nuevamente vuelve a tener un símil con el mundo presencial cuando pasamos nuestras evaluaciones finales. Haremos cuestionarios en la plataforma que nos servirán para valorar esa calidad general del curso. Me he venido por aquí solamente para hacer cuatro apuntes de cuatro cosillas que se le quedaron atrás a la ausia. Bien, la primera cosilla que se le ha quedado atrás es que cuando usamos, prima, cuando usamos recursos didácticos digitales de otra gente de internet, hay que citarlas porque es que no está bonito, no está bonito no citar a la gente. Además, la mayoría de los recursos chulos que nos vamos a encontrar van a ser recursos hechos por otras, pues como nosotras, gente motivada, gente precaria también, como nosotras, que comparten sus recursos divinamente y por qué no citarlas, porque es muy bonito citar. Y si las encontramos en redes sociales, las apuntamos, que luego ya lo aprovechamos para la comunicación. Es que ahora mismo hay un montonazo de gente divulgando todo el tema este de la gamificación, de los jueguitos, hay 18 millones de plataformas. Y niñas, súbanse al carro, porque es divertido, es algo que está guay. Aprender a hacer estas cosillas también es una manera de jugar. ¡Equivóquense! ¡Claro que sí! Quien no arriesga, no gana. Siempre. Al principio, cuando empezamos a hacer de todo, lo hacemos más lento, somos más torpes. Lau, sí, se ha tirado dos días. Dos días haciendo el vídeo. Pero bueno, ya está, poco a poco, cada vez se va haciendo mejor y más rápido. ¿Qué anda que no está internet plagado? Plagao, de machirulo pusilánime, haciendo tontería. Así que vamos a atrevernos nosotras también, ¿no? Que las pantallas y los cables también son nuestros. ¡Ah! Y otra cosa te digo, que esto es del curso. Que Lau, sí, venga, sí, a hacer el cálculo, el cálculo realista del tiempo. La cuarta preguntita, la cuarta preguntita. Pero claro, chiquillas, que son muy difíciles, porque a ver, aquí cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Y cada uno, pues yo que sé, pues usamos el tiempo de una manera diferente. Pero bueno, hay como una manera así de calcularlo y tal. Y lo voy a poner ya en el foro, porque la oveja, la oveja es una tablita, niña, divina, divina, que os va a encantar. Así que nada, irse para el foro, ¿eh? Anda que no es friki la oveja tampoco, ¿sabe? Anda que no es friki. Bueno, que nos vemos en el módulo 5. Gracias. Gracias.